Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que son las Security Token Offerings, que son básicamente procesos de tokenización que nos van a permitir recaudar fondos para un proyecto empresarial o también llevar a la blockchain lo que serían acciones y otros valores tokenizados. Os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación y también quedaos hasta el final del vídeo porque vamos a hablar sobre una ICO, sobre una empresa que está trabajando en tokenización y os recuerdo que debéis hacer vuestra propia investigación especialmente en este tipo de salidas a cotización. En cuanto a cotizaciones, debemos pensar en un concepto más amplio que el de acción, pero vamos a simplificar con las acciones ya que la mayoría conocéis qué es el IBEX 35, qué son las acciones y qué son las cotizaciones. Y en este caso estamos hablando de llevar a la blockchain lo que está ya sucediendo en los mercados de capitales, en los mercados financieros. Y aquí es donde los bancos concretamente y los gestores de patrimonio en general van a tener que acelerar mucho porque vamos a empezar a ver empresas que no son especialmente grandes salir a bolsa o salir a cotizar de forma mucho más económica y mucho más rápida. Entonces vamos a tener empresas que van a ayudar a otras empresas a tokenizarse para recaudar fondos y también permitir la liquidez inmediata de esos activos. Actualmente hay muchas empresas cripto que tienen acciones, sin embargo no son tokenizables o no se han tokenizado todavía y por lo tanto no pueden vender los que tienen esas acciones. Son acciones totalmente líquidas porque no tienes un posible comprador a menos que llegues a un acuerdo privado y es más complejo que si estuviéramos en blockchain. Por lo tanto si creamos marketplaces que permitan ese intercambio en un entorno regulado, cerrado y también con una serie de criterios vamos a ver cómo se facilitan las transacciones y también cómo se utiliza la blockchain sin necesidad de intermediarios o minimizando los intermediarios ya que no necesitamos un broker, no necesitamos ir a la CNMV en algunos casos que es el regulador aquí en España ni vamos a necesitar tampoco una infraestructura, una arquitectura tan compleja y tan grande como sería el caso de una salida a cotizar. En el caso de las acciones tradicionales salen a través de un banco de inversión que requiere un gasto y requiere una serie de procesos. En este tema no vamos a necesitar tantos intermediarios por lo tanto vamos a ir directos al consumidor. A la hora de emitir un security token hay que por supuesto asesorarse y buscar un intermediario que pueda llevar el proceso. Personalmente conozco al equipo de Bricken, he estado haciendo mi investigación y he hablado con el CEO, con el CTO. Hemos estado intercambiando puntos de vista sobre este mercado y quiero dejar claro un punto que para mí es importantísimo, relevante y crucial a la hora de poder monetizar un proyecto y es que cumpla con la regulación, cumpla con la legislación incluso si queremos que sea un utility. Con esto estoy hablando de las dificultades que nos estamos encontrando a la hora de promocionar un proyecto que sea una security. Sin embargo, a veces es lo suficientemente interesante como para que sea rentable, como para que sea adecuado llegar a ese punto en el que efectivamente se pueda monetizar la venta de una parte del patrimonio empresarial. En otros casos se puede tener una utility o un utility token y aquí estaríamos hablando de menor regulación, de menor requisito o de menos requisitos para esa venta. Sin embargo, como bien comprenderéis, cada proyecto seguirá su camino y seguirá su modelo jurídico porque desde un punto de vista técnico también hay restricciones y también hay preferencias. Podemos preferir un modelo de utility token frente a un modelo de security si queremos hacer procesos de votación o queremos hacer cualquier tipo de gestión sobre la blockchain. Personalmente considero que la mayoría de proyectos acaban siendo securities o acaban teniendo un componente más de security que de utility. Sin embargo, ya digo, una opción es que si tenéis un proyecto en mente, habléis con Bricken. Bien, personalmente he estado hablando con los miembros del equipo y he estado también investigando el proyecto. No quiero entrar mucho en la preventa porque considero que tiene una capa de complejidad adicional y también podéis dejar en los comentarios si queréis que hable más de preventas o incluso que hable de la compra del token en el canal. De momento todavía se puede, no voy a decir que no se haga, pero desde mi punto de vista el mercado ahora está un poco inestable como para movilizar el capital hacia preventas o hacia otro tipo de inversiones. Y por eso hay 31 días para tomar una decisión. Todavía se puede participar cada uno que lea la documentación y tome sus propias decisiones. Si tenéis un proyecto, que es a lo que quiero llegar porque no me han pagado por hacer este vídeo, he estado hablando con el equipo pero no hemos llegado a ningún tipo de acuerdo financiero, simplemente lo hago porque me parece interesante. Podemos aquí abajo reservar una asesoría con ellos. Podéis poneros en contacto con el equipo y también podéis seguir en redes sociales. Podéis mandar un mail y reservar una asesoría o contar el proyecto en cuestión. También os puedo poner en contacto con ellos sin ningún problema. Tienen artículos muy interesantes que podéis consultar y, bueno, en general, que sepáis que existe esta opción. Si tenéis un proyecto, porque aquí llegamos a la parte de reflexión personal. Si estáis solo comprando y vendiendo tokens y no estáis desarrollando ningún proyecto en cripto, considero que ahora mismo es buen momento para pararse a pensar en posibles oportunidades de construcción, de desarrollo en las áreas en las que seáis mejores. Si sois buenos programando, podéis desarrollar proyectos en esa área. Si os gusta el marketing, si os gusta la comunicación, si os gusta la docencia, como ha sido siempre mi caso, yo estoy aquí por la docencia, luego por la comunicación y, por último, porque efectivamente hay oportunidades de ganar dinero, yo os recomiendo que sí que estéis en ese camino que os lleve a construir proyectos en el mundo blockchain, ya que es, desde mi punto de vista, el futuro y va a haber múltiples oportunidades, ya sea en el terreno financiero o en el terreno legal, también en el terreno técnico y en el terreno de la comunicación. Por lo tanto, os animo a que estéis pendientes del proyecto de Bricken, también suscribíos al canal de Momentum 3.0, dando like y dejando un buen comentario. Si os ha gustado el vídeo, probablemente venga el CEO, venga Edwin Mata al canal, así que dadle apoyo al vídeo, compartir con vuestros amigos y también dadle a la campanita de todas las notificaciones, ya que así YouTube os avisará cada vez que tengamos un nuevo vídeo. Un abrazo y nos vemos en el próximo.